eso fue cartucho tejido el mundo el pulpito pues si el pulpito cometiese todo yo pero que yo en mi vida yo nunca había visto tantos cartuchos juntos y hay una otra vez otro al yo ver todo eso cartucho atrás de otro plum 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 pero que cada vez que yo tiraba un cartucho yo vea los caños de sangre como llavecita y ahora si no morimos todo y todo el mundo no solo tirado y yo solo disparaba en el agua guardia gente bienvenidos una vez más aquí a guilletv como siempre activo dándole la gracia a dios y también a ustedes por su apoyo hoy le vamos a hablar de un tema de edward gómez no sé si ya lo saben muchas personas no sé si ustedes lo saben o sea alguna alguno de ustedes lo saben por si no ven a edward gómez en este canal yo ahora les voy a contar que lo que está pasando con edward gómez que está pasando algo algo feo algo feo pues hay que decir algo feo bueno vamos a empezar el sábado voy a lo guandules hacer uno vídeo con unos personajes que edward gómez me edward gómez me consiguió para que le haga uno vídeo que la gente lo estaban decidido a que le hagan su vídeo su entrevista ok esperando personas se le hizo su entrevista normal allá duramos como dos o tres horas y tranquilo ahí mal luchando después qué pasa mi gente cuando yo salgo de allá se me quedó una batería ya de la cámara y le tiró a edward gómez me quedó una batería de la cámara allá donde estaban grabando ahí mismo al lado de su casa era guárdame la ok estamos hablando normal estamos hablando normal nosotros tranquilo porque estamos hablando como a la yo le tiré cuando salimos de allá cuando le tiró en la noche después le dieron la noche edward me olvidó tirarle la foto a uno de los muchachos trata de conseguirme una foto de uno de ellos para que me mande digo para hacerla perdón para hacer la portada del vídeo que el vídeo va a subir mañana está bien le escribo eso a edward no una nota de voz le mando una nota de voz a edward veo que edward no me contesta ni nada y vuelvo y le tiro no me contesta que es raro y es donde me contesta de una vez de una vez me contesta eso fue el sábado llega el domingo edward no me contesta llega el lunes edward no me contesta mi gente también llegue el martes edward no me contesta cuando voy ayer hace unos vídeos hace unos vídeos bueno con uno de los muchos de los muchos muchos el otro vídeo a uno de ellos me dice guille pero es valgo me es valgo meta preso el día es de ustedes saliendo y como la media hora se llevaron a edward vino de crin se llevó a edward algo yo me quedé sorprendido en verdad yo me quedé sorprendido porque yo no sabía nada de ellos y yo mierda y qué pasó está bien él nada más me dijo que algo me estaba preso nada más me dijo eso es algo me está preso y yo guau y qué será ahora cuál fue el problema porque igual yo no entiendo en verdad yo no yo no entiendo lo de edward verdad yo pensé que él no iba a caer otra vez ahí mi gente y edward al parecer no sé que fue bueno está bien edward algo me está preso me dijo me dijo eso él no me parece que no me supo decir yo no me quiso decir entonces esta tarde veo que llega un comentario ya yo se quedó algo me está preso pero no sabía por qué y dice la persona que comentó dice guille edward gómez está preso va a tener que ir a la victoria hacerle los vídeos en la entrevista entonces más abajo veo edward gómez está preso por la rotura de una banca o sea la rompieron la banca no sé si fuera de la verdad o sea eso fue lo que él me dio para meterse a robar bien y veo entonces después veo me llega una foto de un número yo ni conozco en verdad un número yo no conozco me llevo una foto de edward donde lo llevan amarrado discrim lo lleva amarrado a edward en el medio está sin camisa que yo voy a ver si será será muerto esa foto edward volvió a caer volvió a caer en la vaina yo lo aconsejé mucho todo el mundo lo aconsejaba todos todos los canales la mayoría de canales 10 no estaban llamando para que vale de entrevista entonces no sé ustedes ustedes se dan cuenta y yo lo aconsejaba edward no quiero que te pase nada manito date tranquilo que ya la gente te ves como una persona decente te ve como otra persona ya no te ves ya la persona la persona no te ven como un delincuente ya tienen como una persona no voy a lo que me decía que si él se quitaba lo mataba eso era lo que me decía que si me quito me van a matar pero como si hay muchas personas que eran delincuentes full full y se quitaron y están vivos yo lo veo vivo hasta pastor de la iglesia yo he visto delincuentes que se retiran y se meten a la iglesia y están tranquilos entonces porque no podía estar tranquilo y consejo y consejo y consejo y consejo y consejo y siempre de una le decía la cosa le entran por aquí le salían por aquí porque ustedes mismos lo veían en los vídeos lo vean los vídeos porque él dice que ya no está en delincuencia ya que es lo que está en ayudar a los jóvenes del barrio y de ahí los guandules ustedes mismos lo escuchan como él lo dice en el vídeo pero quedó mal en verdad quedó mal el tipo con eso de hoy y mire fue un fan que me tiró a mí para decirme eso de edual gómez ahí está amarrado ya ustedes saben que edual gómez no va no lo van a ver en este canal va a esperar a ver para que espera que él salga a ver y le hacer la visita porque hay que hacerle su visita verdad yo me río mal pero mira porque yo me quillo también porque que yo se lo dije edual estate tranquilo estate tranquilo edual ya que tú eras que algún día y también le ya tú eras un día yo voy a venir van a decir que a ti te mataron porque tú no te quiere dar tranquilo entonces tú le dices tú le dices al público que está tranquilo y como la vaina edual qué verdad lo que a lo verdad es verdad lo que dice este señor piti mencina también que lloran uno delincuente full full delincuente full eran unos cuantos y donde están ellos tan vivo están en la red y ahora tanto en la red ya la gente no lo ve como delincuente ya ya la gente lo ve como persona decente que quieren que quieren superarse y se ha superado porque están en eso están en eso están en superación no está no están está haciendo está haciendo malo coro están en las redes bien y a edales somos que yo piti mencina yo se lo decía siempre se lo digo porque está vivo por lo menos está vivo está preso pero está vivo si edward ponte para las redes porque tú tienes que tiene gracia con la gente y le cae bien a la gente y te voy a abrir un canal un ticto y una cosa para que tú subas tu videíto está bien él tiene su ticto hizo su canal pero no lo veía en suelo y nada más se le hizo eso porque él podía estar como tapit y encima melvin el patriarca juan la pila contando su historia y tan tranquilo gracias a dios la gente ya tan tranquilo y esa gente no están en la delincuencia se entiende pero no sé realmente la mente de edward no entiendo cuando el vídeo se va aquí ya cuando el vídeo se va aquí ya pero yo digo yo yo siempre que lo decía como quiera y él está claro que lo que y no se llevó de mí porque era demasiado consejo que no le daba le daba consejo yo lo que trabajan conmigo se lo decía y que no sé y sí sí ya no estoy en eso ya no estoy en eso ya mírenlo ahí donde está edward amarrado amarrado por la ruptura de una banca y no tenés diga digan ustedes que ustedes opinan de eso y entonces otra cosa piti verdad lo que es lo que dijo piti mencina que otra cosa que no voy yo no voy con esa no puede que nada malo como quien dice pero yo no voy con esa porque oye lo que pasa uno entrevistador uno hace contenido los contenidos de uno se tratan de historia historia callejera mayormente de los contenidos míos son variados mayormente yo lo haré o los contenidos y lo voy a estar variando para que estén claros mi gente lo contened yo lo voy a estar variando qué pasa dice piti mencina que él dice que si uno sabe un entrevistador sabe que una persona está activa en la delincuencia no lo puede entrevistar es cierto eso es cierto pero otra cosa es que uno no es adivino uno no es adivino y si usted sabe que está puesto en la calle está delinquiendo usted no se puede poner a la entrevista si usted la entrevista es porque usted está aquí toda la calle está delinquiendo porque usted no es ningún loco estando en la calle delinquiendo y ponerse delante de una cámara y como un micrófono hablar habla cosa creo yo que eso no es culpa de uno de entrevistador uno no tiene la culpa de eso y yo siempre se lo digo también una persona que le dan su entrevista quiere contar su historia y en verlo se lo pregunto siempre tú no está en la calle notas nota delinquiendo no tiene problemas con la policía porque si tú tienes problemas con la policía yo no te no te entrevisto tú tienes que decirme la cosa clara y no borro vídeo tampoco no borro vídeo antes y yo borraba vídeo hacía un vídeo y después ya no ahora ese vídeo que me está trayendo problemas usted tiene que estar claro lo que usted va a decir y si puede darle entrevista no ponerse de darle una entrevista a lo loco para que habla disparate estando activo en la calle y teniendo problemas con personas y con la misma policía si usted no es loco no lo haga que eso le va a traer problemas y después conoce un vídeo a uno no le gusta borrar el vídeo usted entiende que después le están tirando a uno borra ese vídeo que me está trayendo problemas bórralos para que dite la entrevista si tiene problemas no de entrevista que no tiene que tener problemas no se ponga de entrevista ni habla disparate adelante de una cámara porque yo siempre se lo pregunto siempre se lo pregunto antes de la entrevista tú estás seguro tú estás seguro lo que tú vas a decir verdad porque no creo que no quiero que el vídeo te causa problemas tipo que tampoco me gusta que se metan en problemas por un vídeo bien durante lo borraba el vídeo se lo borraba pero que ya no es así si ustedes tienen problemas en la calle está delinquiendo está activo en la delincuencia no de vídeo no de entre vida no se ponga una disparate ustedes me dicen públicos y yo tengo la razón o no usted me lo dice ustedes son los que saben de esta plataforma y ya aquí se terminó esto ya ustedes saben lo de edward por si no lo ven aquí en este canal o sea en este canal no si no lo ven aquí ya ustedes saben que vale amarrado que estamos vamos a esperar que edward salga vamos a la visita como le dije ahorita y a ver que no trae el barco después a ver a ver qué van a hacer con edward gómez mi gente ya ustedes saben yo espero que les guste este vídeo también que me sigan apoyando que sean apoyando este canal le den like lo compartan y el que no te suscrito que se suscriba y active la campanita de notificaciones que sigan para que sigan disfrutando de la historia de los contenidos como le dije porque se lo voy a ir variando los contenidos también para que no se me aburra así que ustedes saben mi gente como siempre se le quiere mucho de este lado y para antes siempre con dios siempre con dios todo lo que uno vaya a hacer ponerle a dios de primero que es el que sabe de la vuelta dios el único que sabe no más nadie ya ustedes saben cuídense mucho y se le quiere mucho guilletv de este lado